Música Quisiera saber que ha pasado contigo desde la ultima vez que hablamos A veces nos vemos por la misma calle pero ya ni nos saludamos Siempre tuve la duda que habrá sido de ti No eras muy madura lo mismo va por mi Me borraste de tus redes una sabia decisión pero debo confesarte un amigo una ocasión Tu perfil me enseñó conforme bajaba dolía al ver tu hermosa sonrisa en cada fotografía La duda me comía si fingía eso es que acaso Eres feliz sin mi Ya no duermo desde entonces tu me conoces Soy inseguro fue un golpe duro todavía quema Oye tranquila nena que eso no vuelve a pasar Lo que tiene en su principio siempre encuentra su final Lo que pasó entre nosotros no me es fácil olvidar Lo vuelve más complicado que ver no sea lo normal En la calle o en la tienda está en el centro comercial Sigue siendo especial pero no todo se perdona Me dañas yo te daño así el amor no funciona Se quiere y se respeta pero el nuestro se extorsiona Quisiera saber que ha pasado contigo desde la última vez que hablamos A veces nos vemos por la misma calle pero ya ni nos saludamos Siempre tuve la duda que habrá sido de ti No eras muy madura lo mismo va por mi Que quieres que te diga seguirá siendo muy duro Su tóxico aseguras pues ni que fueras te anuro Este tipo de falsas destruyeron mi confianza Por eso ya no alcanza con solo pedir perdón Voy a ser compartido esto es culpa de los dos En pos de superarnos y de forma categórica No pienses que no noto esas sonrisas sarcásticas Intenta ser simpática no quiero hacerte caso Te recuerdo enseguida a quien llamabas payaso Quisiera saber que ha pasado contigo desde la última vez que hablamos A veces nos vemos por la misma calle pero ya ni nos saludamos Siempre tuve la duda que habrá sido de ti No eras muy madura lo mismo va por mi No puede ser Gracias.